Oh my god, this is so amazing I am super happy Me pido que me soltara Hey, mmm Bitchita eh, por los aires en el jeh El culo es AMG Te fabrica el piquete Va llegando el billete No me fijo cuanto ve Ni se cuanto me jate Solo se que toro En París como el P.E.C.D. Los diamantes de Leo se ven Calladita pa' que tose De, tose de, tose de Números uno como sellos en el pasaporte Cada canción que tiro es un éxito que rompe El noviecito tuyo ayer se me puso a la orden Me dijo que estoy rica, que no hay compé Por el 305 vacilando en el Ferrari Nos bajamo' el live y activamo' el party Estamos legales, no apaguenlo, Mari, no Estamos legales, no apaguenlo, Mari Bitchita eh, por los aires en el jeh El culo es AMG Te fabrica el piquete Va llegando el billete No me fijo cuanto ve Ni se cuanto me jate Solo se que toro Né En París como el P.E.C.D. Los diamantes de Leo se ven Calladita pa' que tose De, tose de, tose de Sabe que soy la cara La viecito me lo jala Me dice que no lo mire Así que eso se le dispara Me pido que me soltara Que el panty me lo quitara 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 Que el panty me lo quitara